Bienvenidos al canal especializado en videovigilencia. Mi nombre es Héctor. En esta pequeña oportunidad vamos a compartir cómo yo puedo activar una alarma a través de una detección de movimiento. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo que nosotros estamos en esta pequeña práctica. Tenemos un grabador H.264 y vamos a hacer una pequeña práctica con dos cámaras. Una cámara que le vamos a colocar en el canal 1 y otra cámara que va a estar instalada en el canal número 7. Lo que percibimos, el objetivo principal es que utilizando el programa CMS que utiliza este grabador, este firmware, se active una alarma. Por ejemplo, haga un pitido, la pantalla se haga más grande para poder visualizar. ¿En dónde lo puedes ocupar? Por ejemplo, que instales unas cámaras en una empresa y donde está, en este caso, la guardianía, aparte de poder ver las cámaras, tenga un plus, un complemento que le indique cuando hay algún tipo de movimiento para que se le active la alarma. Este tipo de alarma se va a ejecutar tanto en el firmware del grabador como en el CMS. Entonces, primero, debo de configurar en el firmware del grabador. Como les comenté, estás en el canal 1, le pones el piso para que se active y lo tengo en forma manual, modo de forma manual. ¿Qué significa forma manual? Que va a estar grabando constantemente y como lo tengo puesto el checkbox, en esta ocasión, cada vez que se llene el disco duro, va a sobreescribirlo. En el canal número 7, voy a tener en forma horario y está como detección de movimiento. Vamos a poner ese ejemplo, aunque tranquilamente le puedes poner los dos como manual o horario, igual le pones un checkbox a cada una de estas opciones, ¿no verdad? A cada una de estas opciones para que te grabe constantemente. Entonces, el canal número 1, donde va la parte de alarma en sí, en configurar en sí las propiedades de la detección de movimiento, yo le estoy indicando, primero lo activo, le estoy indicando que me va a grabar y que me muestre un mensaje. Este mensaje, estás colocándolo y solamente se va a ver a nivel del firmware, o sea del deber, y un pitido. Este pitido va a resonar o va a sonar tanto en el grabador como es en la computadora, en el CMS. En el 10, perdón, en el canal número 7, estoy diciendo que me grabe en el canal número 7. Tú, por ejemplo, si te activa una alarma y puedes grabar dos, tres cámaras al mismo tiempo. Tengo un pitido que haga. Bien, aquí tengo el pitido que puede hacer. Recordemos algo muy importante que es la sensibilidad. En la sensibilidad, en la sensibilidad, puedes, hay diferentes, todo depende del objeto, ¿no verdad? Y de la distancia. Puedes poner más bajo, media baja, medio, alto, más alto, superior. Esto tienes que probar dependiendo del área de cobertura que vayas a hacer. En el software CMS, este programa, si no lo dispones, recuerda que utiliza lo H.264 que lo puede bajar en la página web de nosotros. Está de una forma gratuita. Lo puedes, es, instalarlo. Vamos a ver cómo funciona. Ahora, ejecuto el CMS, ¿no verdad? Ejecuto el CMS, sí. Yo, hay un movimiento, me va a ampliar y va a comenzar a apitar. Pero, ¿qué es lo que yo hice para que funcione, para que haya un enlace, una relación entre ambos? Lo único que fui, me fui a configuración de sistema, configuración local. Y, en este caso, estoy poniendo una dirección, porque es una práctica. Y le estoy activando detección de movimiento. Detección de movimiento. Y le pones clic en los checkbox para que se active. Inclusive, le estoy poniendo que sea habilitado. Nada más, con esa forma tú le estás enlazando. Él está leyendo, leyendo qué es lo que sucede. Cómo te das cuenta, porque te das aquí, te estás dando cuenta, que estás leyendo lo que sucede en el grabador. Lo que sucede en el grabador. Entonces, si yo voy, por ejemplo, quiero ver cómo funciona. Si yo paso la mano, se me activa, ¿no es verdad? Se me activa en este momento. Y él va a retornar. Él va a retornar. Entonces, de esta forma, tú tranquilamente te percatas, te percatas de que está funcionando. Como yo tengo activo también el audio, sonido tenía que haber ejecutado. No se escucha por lo que está ocupando los parlantes. Mi micrófono. Entonces, yo aquí lo ejecuto. De esta forma, ya sabes cómo utilizar el CMS con las alarmas. Tanto en el firmware, en el propio grabador, como en este pequeño programa. Espero que les haya gustado. Si te gustó este video, ponme me gusta. Nosotros también instalamos, vendemos. Si tienes alguna pregunta y está en mi alcance, con mucho gusto te lo puedo ayudar. Este es mi número de mi celular. Estoy en Ecuador. Me escribes al WhatsApp. Bueno. Visita nuestra página web, que también tiene muchas herramientas, software, firmware, etc. Es un canal dedicado especialmente a todo lo relacionado a videovigilancia. Gracias.